Muchísimas para atrás. Primero, lo que siempre hacemos. Como estamos para todo el mundo, miren lo que vamos a hacer ahora. Miren, miren lo que vamos a hacer ahora. Vamos a compartir, vamos a compartir. Atención, John Mitch, desde Allentown, Pensilvania, en los controles. Atención, John Mitch, ponme eso. Espérate, que eso hay que ponerlo. Eso hay que ponerlo, que lo vea todo el mundo, papá. Todo el público, ahí está listo. Para todo el público, ya. Ahí está, vamos a copiarlo. Esta noche es súper especial porque es que tengo un amigo mío. Entonces los amigos, uno tiene que hacer las cosas para que salgan bien, para que la gente lo disfrute. No se desesperen. Es temprano, hay cuarentena en República Dominicana. Nosotros no tenemos cuarentena. Voy a mandar esto para los grupos, miren, para que ustedes lo vean ahí mío, miren. Para todos los grupos, lo voy a mandar en este momento. Estamos en vivo. No se preocupen. Miren, señores, mírenlo ahí, mírenlo ahí. Se fue. Esto yo tengo, David Rodríguez. Miren, esta gorra, Moisés Show, miren. Para las mujeres, Moisés Show. Para los hombres, Moisés Show. Para los tigres, 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 Moisés Show también. Para los, como yo, más serio, Moisés Show también. Bien, con la bandera dominicana, Moisés Show también gorra. Para las lindas mujeres. Ahí no se ve bien por las luces, pero la gorra es rosada, con letra rosada. Tichel, gracias a David Rodríguez. Un anuncito ya, mixta, que será David ya, para que la gente... David está aquí en New Jersey, pero David te puede hacer uniformes, gorras, souvenirs, lo que usted quiera. Vamos a hacer un anuncio al amigo David Rodríguez. Y esta que tengo puesta es de Pavel Abad, del licenciado Pavel Abad. Esta es de Pavel, esta es de Pavel Abad. Así que nadie me la pida esta. Esta es de Pavel Abad, allí en Bonao. El ingeniero Vladimir Abad que se aguante, que la mandamos a hacer especial también. Y todos los muchachos. David Rodríguez, confecciones, señores. David Rodríguez, miren qué lindo, miren qué lindo. Moisés Show. Señores, el invitado de esta noche. Un anuncio para David. Vamos a hacer bien, bien bonito. Esta noche vamos a conversar una hora, hora y media. Lo que dé el internet, lo que dé, esto es sin hora. Pero conéctese, compartan, lleguen. Lleguen y compartan, lleguen y compartan. Vamos a conversar como todos los lunes ya es costumbre. Usted sabe que estamos en Facebook, pero ya a los dos días nos vamos a, nos vamos al YouTube, Moisés Fabián. Entren y compartan. Y escriban sus preguntas de temprano ahí. O sea, preguntas de baseball, algunas cosas. Vamos a hablar muchísimas cosas. David Rodríguez, escenografía. David Rodríguez. Vienen cosas grandes. Desde Bonao y para el mundo, mi hermano, Juan Carlos Oviedo, el CD. CD. Buenas noches, mi hermano. Tírame el CD. ¿Se fue el CD? ¿Cómo se va el CD? Si CD estaba ahí. ¿Se fue el qué? Espérate, que CD está ahí. Está loco. CD, buenas noches. Ya. ¿Cómo está todo, mi hermano? Todo bien, mi hermano. Todo bien aquí, tranquilo. Tú sabes cómo es, cogiendo lo suave por aquí. Veo el prospecto. No, no, claro. Ese va para allá también. Ese le gusta mucho su pelota también, igual que Iván Junior. ¿Cuántos años tiene ese? ¿Cuántos años tiene? Cumplió cinco años en junio pasado. Veo que va a ser más alto que tú ese muchacho. Va a ser piche, más grande que tú. Sí, sí, va a estar ahí. Oye, tú sabes que eres sobrino de Danibor. Ay, ay, ay. Va a ser elegante como Danibor. Ojalá que no sea grande, sí. Ya tú sabes. CD, ¿cómo está todo, la salud? ¿Cómo está por ahí? No, todo bien, hermano. Tranquilo, tú sabes, aquí, cogiendo lo suave. La salud está bien, gracias a Dios. Y yo, estamos por aquí, tú sabes, siempre estoy, tú sabes cómo yo siempre estoy bajo perfil, en mi finca, tranquilito, tú sabes cómo es. CD, muchas cosas de conversar contigo, pero vamos a hablar un ching de pelota primero, antes de, porque ahora yo he visto que el hombre lo están promoviendo mucha gente para ministro provincial del deporte. Antes de llegar eso, yo sé que hay mucha gente que hablemos de eso, pero CD, te retiraste hace unos años. No entendía que tú tenías para seguir, pero son cosas de la vida. CD, ¿qué ha sido lo más difícil del retiro, de no estar jugando pelota, para ti? Bueno, tú sabes, al principio fue difícil, tú sabes, Morse, ya que uno está acostumbrado a su pelota. O sea, ya uno, por ejemplo, cuando ya llega enero, ya uno se está preparando para irse para el entrenamiento. Los primeros años fue difícil, o sea, no te digo que no, tú sabes. Y es como tú dices, yo tenía, pero lo que pasa fue las lesiones, tú sabes. Yo intenté regresar como tres veces, donde Chiqui Mejín ahí, me sentí bien de salud, tiré, me acuerdo, tiré un juego, al otro día de nuevo para atrás, la espalda, el hombro. Tú sabes, yo quería jugar porque mucha gente decía CD, pero tú estás joven. Claro que yo estoy joven, pero lo que pasa es que la gente no entiende lo que tengo adentro de mi cuerpo, ¿entiendes? Yo quería seguir jugando pelota, yo quería completar mi 10 años en Grandes Ligas. No se pudo, pero gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios porque yo nunca esperaba que yo iba a jugar en Grandes Ligas, ¿entiendes? Sí, fue difícil, fue difícil, Morse. Yo sé, yo sé que ustedes se adaptan a una vida. Sí, hay mucha gente de México, Panamá, Costa Rica, que se conecta con nosotros y que pregunta, ¿dónde nace el CD? ¿De dónde el CD origundo? Dame esos datos, porque hay gente que tengo que refrescar en la memoria. No, tú sabes, yo soy de aquí de Bonao, nací aquí mismo en Bonao, en la privada. Tú sabes que somos de Bonao, aquí fue que yo nací en Bonao. Privada. ¿Cómo se llaman tus padres? Tu madre que está viva, gracias a Dios, y tu padre que falleció. ¿Cómo son los nombres de ellos? Sí, el nombre de mami es Porfiria, María García Jiménez, papi, Juan Ramón Oviedo Castillo. Papi falleció, tú bien lo sabes, falleció hace como 10 años. CD, tú firmaste bastante joven con el equipo de los Piratas de Pittsburgh. ¿Cuál fue el proceso más difícil comenzando a jugar vejigol para ti? Que tú te recuerdes los problemas en verano primero, por ejemplo. Que tú te recuerdes. Oye, lo más difícil, sinceramente, lo más difícil fue cuando yo salí de Bonao, porque yo nunca había salido de Bonao. Eso fue lo más difícil, o sea, sinceramente, yo te digo que cuando a mí me firmaron que yo entré para San Pedro, la primera semana, sinceramente, ya yo que, yo le iba a decir ya a los jefes que yo no iba a jugar pelota, porque, te digo, yo con mi mamá y mi papá aquí en la privada, todo me hacía falta, ¿entiendes? Me hacía falta todo, porque yo nunca había salido de Bonao, ¿entiendes? O sea, más de un día, ¿entiendes? Pero poco a poco, o sea, pasaban los días, yo hasta lloraba en la pensión, ¿entiendes? O sea, yo hasta lloraba, sinceramente, entonces, ahí muchos muchachos me decían, estate tranquilo allá, los compañeros míos, me decían, estate tranquilo que tú te acostumbres, porque te digo, fue difícil, difícil. O sea, alejarte de Doña Libre, de tu papá, dejar el núcleo familiar para ti, fue lo más difícil. Y hablando de pelota ya, tu primer año en Liga Verano, ¿cómo fue la adaptación? ¿Cómo es como el cambio de tú jugar pelota en la privada, de venir de una ecuelita, de un programa, ya a pichar pelota profesional? ¿Cuál es el cambio? Cuéntanos un poco de eso, para que la juventud de hoy aprenda y sepa algo de eso. Mira, tú sabes que el cambio es muy diferente, Moisés, tú sabes, fue muy diferente. Entonces, tú sabes que yo salí firmado de donde Luis Coronado, que mucho le agradezco a Coronado. Me acostumbré con Coronado ahí, pero ya cuando ya yo firmé, que yo llegué a San Pedro, fue la cosa fue muy diferente, pero poco a poco me fui adaptando, ¿entiendes? Me fui adaptando lo que era lo profesional y por ahí mismo me fui, tú sabes, ya cuando comenzaron, por ejemplo, los jueguitos de ahí, antes de comenzar la Liga Verano, me fui adaptando poco a poco y por ahí me fui. Sí, tú eras de los piratas, pero entonces, tú fuiste abridor al principio de tu carrera con los piratas de piso. Todo el tiempo. Abridor, ¿verdad que sí? Ya que me firmaron. Ya que te firmaron. ¿Tú recuerdas tu primera salida en Liga de Verano? ¿Contra qué equipo fue? ¿Cómo estaban los nervios? Cuéntame de eso, ¿cómo te ves? Mira, oye, estaba difícil. Oye, mira, el primer, yo me acuerdo, ¿tú te acuerdas de Roberto Novoa? Sí, señor. Roberto Novoa, oye, nos pusieron los cinco primeros abridores. Me acuerdo, pusieron a Novoa de primer abridor. Y a mí me pusieron de segundo abridor. Y creo que fue con Atlanta. Fue primero con Atlanta que yo le tiré los primeros días, o sea, a la primera salida de profesional. Fue con Atlanta. Una pregunta sería así. Cuando ustedes firman así, y ustedes van en verano, ya ustedes se creen peloteros, como que están realizados. La contentura es tanto, la alegría. ¿Cómo tú te sentías eso? Yo sabía que tuviera una familia muy pobre, muy humilde, ya firmado, con unos dolaritos. ¿Cómo te sentías esos días? No, me sentía muy contento, pero te voy a decir una cosa, tú mismo me conoces desde la privada, como chachita vivía en la privada. A mí me firmaron, me sentí contento, pero nunca se me subió nada de que, oh, estoy firmado, que sé yo qué, que, o sea, lo cogí normal. Contento por dentro, conmigo mismo. En tu corazón es la contentura, porque yo sé cómo la clase de ser humano que tú eres, eso es indescriptible, eso es incomparable. Como que nunca, tú sabes, se me subió eso, estoy firmado que, que esto, nunca se me subió. Es muy diferente a, a la pelota de ahora, Mercedes. Al tiempo mío, 21 años atrás, es muy diferente la pelota, muy diferente. Porque hay muchos muchachos que firman, tú sabes, que lo primero que, que hacen es de una vez comprar carro, que esto, tú lo ves con una vaina, que, ¿sabes? No sé si se va lo que me están viendo, se va un... Eso es lo que queremos enseñarles. ¿Qué hay que pasar? ¿Cómo hay que comportarse para ser grandes ligas como ustedes? Yo digo lo que, tú sabes, en el tiempo mío, no, es muy diferente, Marcelo, de ahora, muy diferente. La pelota ha cambiado, pero mucho, estoy hablando 21 años atrás. Porque, por ejemplo, mira, el hijo mío firmó. El hijo mío firmó hace par de meses atrás. Y, y yo siempre le digo eso. Yo siempre le digo, mira, tú sabes cómo son la gente conmigo en Bonao, yo me supe manejar con mi gente. Eh, tú tienes que, que caerme atrás. Tú sabes cómo yo fui con mi gente, tú tienes que seguirme. Los mismos pasos que yo, que yo fui por ahí. Y los pasos que yo fui, fue bueno. Porque, gracias a Dios, Yo, gracias a Dios, logré, que nunca esperaba lograr yo jugar grande liga. ¿Entiendes? Y siempre yo le digo eso, mira, olvídate de, de, de amigo, eh, en un sentido, enfócate, tú firmate, enfócate en tu pelota. Yo siempre le digo, Marcelo, tú te enfocas cuatro años, tú te pones para ti. Le digo yo a él, cuatro o cinco años para ti. Y después, que tú logres el objeto que tú quieres lograr, y mantenerte en grande liga, porque eso es lo duro. Eso es lo duro. Tú sabes, yo siempre le digo, pero que estos muchachos de ahora, son muy difíciles. Tú le dices una cosa ahora, y, y de que dan, de que dan la vuelta, se le olvida todo, ¿entiendes? Es muy diferente. Yo, yo quisiera, hermano mío, que muchos padres estuvieran ahora con sus hijos al lado, viendo esta entrevista. Y que si no, ahora ven en vivo lo que tú estás diciendo, que lo graben. Que me pongan sus hijos ahí, lo que juegan pelota. Atención, Hochi, en Miami, que ya me está escribiendo ahí. Ponme a Michael al lado ahí, pero tradúceselo en inglés. Saludos para Hochi y Rodríguez, Miami. Newton, Fabián, aquí en Patterson. Están ahí, el Chucky en los quemados está conectado. Con toda la familia también. El Chucky. Sí, sí. Porque lo que Sidney está diciendo, atención, es que esta va a ser una entrevista histórica, porque la quise variar algunas cosas. De no sentarme a escuchar el CD y su historia, porque me la sé completa. Pero le estoy haciendo algunas preguntas puntuales, para que la gente no diga, ah, pero con Tejada, Tejada habló todo lo... No, no, no. Es que yo quiero oír algunas cosas especiales. Sidney, va a ser difícil que tu hijo te imite. No te supere, pero puede imitarte. Y yo quiero que Iván Juniors te supere. Tu humildad, tu humildad. Eso es lo que es. Lo tuyo es fuera de serie. Iván Juniors y me está viendo. Que me escriba, atención, inscríbeme si me está viendo. Seguro que está conectado por ahí. Sidney, ¿A cuántos años lograste viajar de jugar Liga de Verano, la Summer League, a que te dieran la visa? ¿Cuántos veranos jugaste? Bueno, yo fui rápido. Sinceramente, yo viajé el mismo año para intrusionar. Después que pasó la Liga de Verano, me mandaron de una vez para allá, porque Frank de Itavera, los jefes, se volvían locos conmigo. Tú sabes que yo siempre, a los americanos les gusta la guapesa, cuando están en esa lomita. Me fue súper bien. Y antes de terminarse, creo, la Liga de Verano, me dije que llevara el pasaporte, me acuerdo, que me voy para intrusionar. Ese mismo año viajé a intrusionar. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? Si tú lloraste casi cuando te fuiste para San Pedro, te separaste de Doña Liva y de Oviedo. Cuando te dijeron que ibas a viajar, ¿cómo estaban los nervios? ¿Cómo estaba el corazón? ¿Había alegría, pero miedo? Cuéntame de eso, cuéntame de eso. No, mira, Morse. Ya, ya, por ejemplo, ya estaba un poquito, ya estaba un poquito, porque ya había pasado un par de mesas en la Liga de Verano. Estaba un poquito más acostumbrado, tú sabes. Entonces, cuando yo viajé a intrusionar, la intrusionar es un mes, nada más, tú sabes, ya. Es un mes. Pero cuando yo regresé de intrusionar, me fue súper bien, súper bien. Allá vine y yo te digo que... Espérate, espérate, que me acuerdo de algo. Ya. El primer avión, ¿cómo fue esa chelcha? Tú que eres un hombre que era cobarde con los aviones, que yo lo sé. Tu primer avión, que tú no sabías nada. Tú lo que te habías montado en un muro, en Arroyo Toro, o en la privada. El Arroyo Toro es un campo donde la familia El Cidí de Bonao, para que la gente sepa. Busquen en Arroyo Toro un campo. Ahí es Jochi también. Mi campo, Moisés. Ese es mi campo. Por eso es que Jochi están... Bueno. Cuéntame de un muro en Arroyo Toro, un motorcito verde que tenía tu papá. Yo me recuerdo. Un Grigri, un 70. 70, 70. Oye, escúchame que te interrumpa. Escúchame que te interrumpa. Ese motor, se lo compré yo a papi, que quería un motor con el bono mío. Y papi murió. Y ese motor, cuando tú llegas aquí, dile a mami que te llevan a la marquesina. Ese motor está a donde mami. Ese motor se va a poder ir ahí. ¿Y tú no lo montas ni nada? ¿Nadie lo monta? No, nada de eso. Ese motor, ese motor se va a poder ir ahí. Más adelante vamos a un ching de eso. Dime el primer avión. ¿Cómo fue eso? Arroyo Toro para el mundo, el bonado, la privada, a coger el pájaro de acero. Mira, Moisés. Yo con los aviones no quiero muchas cosas. Yo lo sé. Oye, sinceramente, oye, sinceramente, cuando yo me monté por primera vez, donde los aviones más me asustan es cuando van a arrancar. Pero después que están estables, allá yo estoy tranquilo. Pero cuando van a aterrizar, ese es el miedo más grande mío. Ay, el primer día. ¿Qué tú pensabas que era un avión por dentro? ¿Cómo era? Muchachos, yo... Jesús. Oye, yo viajé con un tipo, con un tiguerazo de la calle. Vito Mercedes, que era Domingo Cuello, que jugó con el Iselle. Vito Mercedes, segundita más, ¿se te acuerda? Claro. ¿Qué era de Piedra Blanca, por ahí? Sí. El tipo, el tipo tenía residencia, el tipo, el tipo ya sabía todo y él fue que me, me enseñó, por ejemplo, mira ahí que tú te vas a sentar, tú sabes, como yo viajé con él, ya yo me fui, me asesoró bien ahí, tú sabes, y lo cogí bien, lo vi, vi el tig, el número, por ejemplo, vamos a poner 15D, mira ahí que tú vas y ya, yo me senté tranquilito, ahí me amarré, mi cinturón, ¿tú sabes amarrarte? Y ya, no, no, tú sabes amarrarte el cinturón, nadie sabe a primera vez, como que uno, nosotros... Escúchame, no, escúchame, escúchame, cuando yo me monté, me tocó la ventanilla, me acuerdo yo, se montó, yo creo que fue una señora, sí, una señora, y yo vi, cuando ella hizo así, fú, jaló, de aquí tú sabes, chá, y yo la chequeé, y yo decía, espérate, ya lo tengo, así mismo hice yo con el mío, fú, chá, y me lo puse, porque yo observé, entonces la primera vez, yo observaba todo lo que se movía, y sinceramente, después de ahí, ya. Sí, y cómo, que es tan difícil, vamos a entrar a Ligas Menores, voy a decidir para Ligas Menores, jovencitos, yo me acuerdo, tú pesabas como 130 libras, flaco, mojado, flaco, flaco, pero siempre con un brazo impresionante, la gente que hay en Ligas Menores, porque hay mucha gente que no conoce el sistema de Grandes Ligas, de que la Liga Menores es un proceso de pasar mucho trabajo, mucha práctica, mucha hambre, mucha necesidad, y eso es lo que le estamos enseñando a la gente aquí con este programa, no es la gloria, no es la Grandes Ligas, no, no, de eso hablamos al final, un ching, si tú me pudieras nombrar tres o cuatro cosas, de los trabajos más grandes que se pasan en Ligas Menores, ¿cuáles son? El idioma, la comida, la adaptación, y quizás, el clima también, cuéntanos algo así, ¿qué tan difícil son las Ligas Menores para ustedes? Mira, mira, Morsé, cuando yo viajé ya para la Liga, eso fue en el 2001, ya viajé para la Liga de Verde, para las Rookies, en las Rookies yo estaba bien todavía, porque tú sabes que las Rookies, tienen su apartamento ahí mismo, su academia ahí mismo, en Bradenton, me acuerdo yo, tú eres de Play ahí mismo, todos te dan comida, pero cuando yo me mandan para la clase A, ahí fue que yo dije, espérate, esto no es para mí, tú sabes lo que tú, Morsé, tú viví 5, 10 muchachos, un solo apartamento, tú compras una cama de aire, de aire, para tú dormir, tú cocinar, y me acuerdo yo, cuando me subía a la clase A, Jícora, eso es una Carolina, vivíamos lejísimos, oye, nosotros salíamos, del apartamento, vamos a poner, teníamos que estar al lado del Play, salíamos a las 11, salíamos el grupito, por la orilla de la Topita, caminando, muchas veces, buscábamos donde vivían los americanos, que estaban montados, viví cerca de ellos, pero qué pasa con los americanos, los americanos tienen una cosa, que por ejemplo, si ellos le van mal en un juego, y tú le pides un ride, llévame, dicen que van para otro lado, oye como son americanos, aunque después te lo vean llegando a su casa, cuando le van, si, dicen que van para otro, que tienen que ir para otro lado, que tienen que hacer otra cosa, ahí si tú no tienes dinero, para llamar a un taxi, y si no tienes dinero, tú tienes que ir de Play de nuevo, a piecito para allá, para donde tú vives, lo que es cocinar, que hoy es difícil, difícil, oye, para mí ahora, están un poco mejor los muchachos, porque en el tiempo mío, no se usaban los celulares, era para un teléfono público, llamar para acá, comprar una tarjeta, y lejísimo, en fila, lo que venezolano, que vivían todos juntos, por ejemplo, en fila, tiene que hablar 20 minutos, para después, darle el veré a otro, que viene atrás, y así sucesivamente, y pasé la compra, tú, y el grupo, en funda, lejísimo, es difícil, difícil, o sea, mira, yo, mira, sinceramente, yo, en el tiempo mío, cogí mucha lucha, te digo, que yo recogí, oye lo que yo hice, oye, a lo mejor tú no sabes, lo que yo te voy a decir, yo reuní, para comprar un motor, oye esto, para comprar un motor, para yo dejar la pelota, y venía con Chucky a la privada, espérate, espérate, tú lo sabías, ahora lo esperas, espérate, 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 tú no sabías eso, no, no, tú nunca me lo has dicho eso, tú me estás diciendo a mí, Sid, que con las condiciones de lanzador, que tú dieras, porque yo te conozco a ti, desde la liga Marte Fría, que jugábamos con Miguel, muchas veces, con todos los muchachos, a mí nadie puede hablarme con cuentos, con el Sidino, el brazo que tú tenías, el boom que tú, ese flaco de la privada, era una cosa, y a mí siempre, desde que tú firmaste, yo sabía que tú ibas a ganar de liga, bueno, no que era, pero que, eso era una cosa, como que nada más Dios, si Dios no quería, y que tú en algún momento, pensaste dejar la pelota, montar para un motor, en la liga menores, pero porque, que fue tan, que fue eso tan grande, que te hizo la vida, y la pelota en la liga menores, que tú quieras hacer eso, cuéntanos de eso, mira, Mose, fue, fue difícil, Mose, porque lo que pasa es, mira, muchas veces, yo, me iba, sin comer para el play, porque me levantaba muy tarde, ya era muy tarde, para uno ponerse a cocinar, se me metió eso en la cabeza, el trabajo, que yo cogía, en liga menores, yo decía, no, esto no es para mí, esto no es para mí, pero, lo que me ayudó, un ching más, fue Mose, fue, que cada salida, que yo tiraba, iba bien, y yo decía, espérate, me fue bien, y me, y me ponía un ching contento, y los días pasaban, 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 hasta que se estimulaba, la hora de, de venir para acá, porque, son cosas que se le, se le entra a la cabeza a uno, la, la desesperación, de tanta lucha, que tú coges, que tú dices, coño, ni que sello, uno come arroz con huevo, en mi casa, somos pobres, pero nunca ha faltado, el arroz, ni que sea huevo, nada de eso, no sabes, porque gracias a Dios, papi y mami, siempre trabajaron, mami duró, tantos años, en el ayuntamiento, papi de sereno, la ferretería, frente a mi casa, y yo dije, no, 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 yo, voy a reunir eso, para cumplir mi motor, y con chale, eso fue la menta mía, pero me salvo eso, porque cada salida, que yo tiré, eso era como un código, tiramos una salida, excelente, y decían, espérate, me voy a aguantar, me voy a aguantar, y sucesivamente, pasó el tiempo, el tiempo, hasta que me quedaba tanto, si de las entrevistas mías, son como yo quiero, no como quieran los fanáticos, voy a brincar para adelante, para ganar la liga, si de, y cuando tú compraste, ese range rover, que tú tenías en miami, ese G, que tú tenías, color anaranjado, creo que era, me acuerdo, que di mi vuelta yo ahí, tú alguna vez, no lo ve, el G, blanco, pero, ¿de qué color era el G? Mamé, 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 sí, no, mamé, mamé, si de, cuando tú te montaste en esas dos máquinas, porque oye, oye, como que yo hago la entrevista, tú alguna vez, allá adelante, no pensaste, en el motoconcho, que quería hacer, si tú dices, wow, si yo me hubiera retirado, tú así, en tu máquina, tú no pensaste alguna vez, ya en tu máquina, si yo me hubiera retirado, hubiera sido motoconcho, dime, dime que, dime, dime que no, o que sí, no, claro que sí, yo dije, todo eso, Moisés, después que yo llegué, que dije, espérate, mira esto, todo esto, mira que yo quería venir para acá, claro que sí, eso, eso yo lo pensé, claro, eso es, eso es la, la realidad, pero tú sabes que eso, con el esfuerzo de uno, tú sabes, ya que yo estaba ahí, y te digo, que esa guagua yo no la compré, te digo, esa guagua yo la compré, ya poco, yo comencé a ganar dinero en la Liga, no, eso sí, CD, mira, lo que pasa es que es bueno, uno, remunerar eso, CD, en Liga Menores, ¿cuántos años hiciste de Liga Menores, antes del llamado Grande Liga, cuántos años hiciste? Yo hice cuatro, cuatro años y medio, yo hice casi cinco años, por ahí más o menos, ¿cuál fue el sueldo más grande? Cuatro años y medio, por ahí más o menos, el sueldo más grande, que tú recuerdes de Liga Menores, ¿cuál fue? El sueldo, en la quincena más grande, ¿cuál es? 600 dólares, ¿600 dólares? ¿Cómo tú distribuías esos 600 dólares en ese momento? ¿Cómo era la vida para eso? Explícame, ¿en qué tú gastabas eso? O sea, porque 600 dólares, eso no es nada, pero había que mandar para Liga, mandar allí, ¿cómo? ¿Qué tú te acuerdas? ¿Cómo tú gastabas esos cuartos? Te digo, en la renta, yo le mandaba siempre a mami, que me quedaban sus 50 dólares, sus 50 dólares le mandaba a mami en ese tiempo, 50 dólares, porque tú tienes que, ahí se cobra quincenal, tú tienes que guardar los 15 para completar lo del 30 para la renta, yo siempre me quedaba limpio, siempre me quedaba con 100 o 70 dólares, 80. ¿Y cuántos vivían en una casa, cuando tú vivías en las menores? ¿Cuántos fueron más que llegaron a vivir en un apartamento? Vivimos, yo me acuerdo, vivimos como, como siete por ahí, más o menos, como siete. En un solo apartamento, siete peloteros, de Liga Menores. Pero, otra cosa, cuando, de esos siete comenzaban en la liga, pero muchas veces, subían de esos muchachos para, para otra liga o lo bajaban. Cuando bajaban eso, era que, ya tú sabes, da más dinero, porque no daba para pagar la renta, ¿entiendes? Porque, por ejemplo, con los siete, dividían, dividían para pagar todo eso, ¿entiendes? Para pagar todo eso, pero cuando subían uno o lo bajaban, estábamos nosotros así, ay, mi madre ahora. Es duro. Pero sí, pues, ustedes en algún momento llegaron a decir, ojalá que no suban a fulano ni bajen a nadie. Porque la renta se descuadraba. Sin ustedes que deseaban el mal a un pelotero, porque, coño, concho, si suben a fulano, se descuadra la renta. Y si lo bajan también, ¿eh? ¿Era un lío? Sí, no, era un lío. Claro, no. Tú sabes, uno no pensaba nada de eso, tú sabes, pero, uno además pensaba, bueno, si subían, por ejemplo, si uno estaba metiendo malos de los siete, ay, mi madre, si, si este tipo lo suben para allá, loco, ahora vamos a tener que buscar más dinero. Pero, ya tú sabes, eso es un lío. Sí, el problema del idioma en Ligas Menores, ¿cómo era? El inglés, pasaste trabajo pidiendo comida, o pasaste trabajo con los coach. Ah, ah, me doy historia, una, no sé, alguna anécdota de Ligas Menores, de con el inglés, el problema del inglés. Fue muy difícil, muy difícil, loco, mira, te digo que yo pasé mucho trabajo, por el idioma, pero mucho trabajo, Moisés, yo siempre, cuando salíamos a comer, que íbamos a jugar de ruta, yo siempre, esperábamos los americanos, los americanos, que fueran, por ejemplo, a Madonna, o a Bebekin, que eso es lo más barato, que, para que te dure la dieta más, para que puedas cenar, uno le cae allá atrás, y entonces, por ejemplo, uno estaba ahí, y lo que ellos decían, por ejemplo, eso, uno iba atrás, y le decía, sin, 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 lo mismo, lo mismo, pero ya tú sabes, que eso era una buena, nada más que no comían ellos, pero uno tenía que, que comer más lo que uno podía, entonces, para morirse, pero pasé, oye, pasé mucho trabajo con el inglés, mucho, mucho, mucho. Y con los coach, de Ligas Menores, no hubo una diferencia, porque te dijo algo, que no entendiste, y no ejecutaste una jugada, o algo, por el inglés, recuerda algo así, que te haya dicho un manager, o un coach, en Ligas Menores. Tú no sabes, yo te voy a hacer esta historia, ya en Grandes Ligas, para que tú veas esta. Déjame acomodarme, pero. Tú sabes que, mira, en el 2005, me dice, oye, en el 2005, en Grandes Ligas, me acuerdo, que me metieron, como en el séptimo inni, con gente en base, con gente en segunda, John Buck, ¿te acuerdas de John Buck? ¿El queche? Sí, señor. Bueno, me entraron, John Buck siempre, el queche, y dice, mire, la primera seña, la segunda, esa es, que yo creo que es patatín, yo asustado, la delga acabado de subir, el tipo entró, y me dice, oye, yo veo, joven, después es historia, joven, yo veo yo, que no me da seña, yo tengo a Ronaldo, digo yo, bueno, yo pensé, bueno, como él sabe que yo tiro reta, el mejor pichón, yo la reta, yo lo voy a tirar de reta, yo veo que se cuadra ahí, y no me dice de nada, Moisés, me encajono, cuando hago así, que tiro el reta, oye, a 97, mira, que ese tipo va a ser así, que me hizo así, esa bola le dio entre el pecho, ahí mira, pum, que ese tigre, se revolcó, y entró, y me dijo de todo, me dijo, si tú no sabes, y viene Berroa, entra a Berroa, pero Berroa es más malo, que Berroa, cuando entro, cuando me metieron a mí, que entro, Berroa se fue para su cierto, y no me ayudó, desgraciado, y me derrotó a eso, por eso fue, claro, porque cuando entro, él bajó para allá, bajó para la lomita, para allá, pero no me fue traducido, yo la madre, con ese tiro, dentro para allá, que Berroa entró, que yo estiré, me dijo de todo a mí, y Berroa me dijo, yo, yo, porque esto, que esto, pues si tú, digo, que ayudarme, porque yo no sabía, yo no sé inglés, entonces, yo hice un show de día, de esa vaina, y después, en el cruzado, te disculpa, se pusieron de acuerdo, todo bien, sí, después, sí, después, porque me dijo, que no me iba a dar señas, que vamos a tirar el primer pichado, Slider, claro, para que también, el que está en segunda, no la cante, el corredor, exactamente, porque me habló rápido, porque si me hablaba, más o menos, Slider, Fair Pich, tú sabes, más o menos, pero cuando me lo dijo así, y se fue de una vez, y yo, bueno, ahí le digo aquí, cuando yo le dije, tigre ahí, mira Moisés, mira, el tigre, ya tú sabes, ese video, tiene que estar por ahí, lo voy a decir, ay, Slider, tú lo, yo lo voy a buscar, ese video, a ver si está por ahí, un día, tiene que, puede aparecer ese video, ese video puede aparecer, Slider, a ti te cambiaron, de los piratas, a Kansas City, en Ligas Menores, verdad que sí, en Ligas Menores, sí, tú creíste siempre, que iba llegando la Liga, con los piratas, que tú crees que pasó, bueno, te combino, porque, los piratas, siempre tienen un problema, con uno, que te dijeron, ese día del cambio, a ti, como te sentiste, que te dijeron, mira, yo te voy a comenzar, desde lo primero, mira, en el 2000, 2004, 2004, yo repetí, esa Liga Hícores, de la clase media, oye, como fue, eran los seis abridores, que tenían que jugar, para allá, obligado, tú te acuerdas, de Mike Cap, Mike Cap, Mike Cap, y San Duque, y San Duque, y San Duque, el suelito, eso eran los abridores, contigo junto, eso no, eso eran los prospectos, de ahí, los caballos, yo fui, yo fui, de sexto abridor, atrás de Mike Cap, por ejemplo, él tiraba, por ejemplo, yo tiraba cada cinco días, atrás de él, oye, por ejemplo, si él tiraba ocho inis, yo tiraba el noveno, y tenía que esperar, cinco días más, que tirara, para seguirlo atrás, oye, como me mandan a mí, a mí me mandan de basco, yo dije, esto está, si me mandan así, pero yo me fui, yo, ya yo estaba adaptado, ya tenía cuatro años ya viajando, tenía cuatro años ya viajando para allá, y me fui así, el tipo le están dando mucho, mira, el tipo le están dando, le están dando, y me metían a mí en este sillín, y venía yo, mira, tiraba seis en blanco, siempre seis en blanco, vino el tipo, dije que se jodió del codo, me dejarán, para la oficina, me dije, mira, tú vas a ser abridor ahora, hasta que él se mejore, oye, yéndole mal, porque gringo, digo, tranquilo, mira Moisés, cuando me di esa bola, yo, tú lo buscas ahí, yo tiré como cinco juegos completos, como cinco juegos completos, tiré yo, fui el pitcher número uno, de ahí fuimos campeón, en la clase A, y el pitcher número uno fui yo, cuando el tipo quiso venir para atrás, para el golpe lo mandaron, yo abrí el primer juego de los playoffs, abrí el primer juego de las finales, me tocó, nos fuimos empate, y me tocó el último juego, para decidir que es campeón, lo tiré yo, tiré ocho innings, y fuimos campeón, la obra de Dios perfecta, sí, oye, si tú no te vas así, y ese tipo le pasa a eso, la obra de Dios perfecta, continúa, continúa ahí, ¿qué pasó? Oye Moisés, bueno, se terminó la liga, vine para acá, yo nunca pensé, ni que grande liga, sinceramente, te lo digo, que Dios está ahí, yo te lo puedo decir, nunca pensé en grande liga, vine para acá, ahí fue que las águilas, me invitó para allá, para la reserva, que esto un día, un día, los pinches tiran mucho, me subí en el otro día, ahí fue que yo de ahí para allá, que no me dieron, esa obra que tiré, ya tú sabes, 97, 98, Santiago, eso fue un desastre, un día, ese día, que me subieron, casualmente, llaman el teléfono, donde mami, y allá no saben inglés, en inglés, es de liga menores, y no entendí nada, y, y, ¿quién fue? cuando llegué, mami me dijo, te llamaron, un americano, no sé, digo, guau, y cómo lo hago, y después, al otro día de la mañana, me llamaron, y el inglés mío, no está muy ahí todavía, yo le digo, Brian Graham, se llama el de liga menores, en ese año, digo yo, no en serio, no en serio, y llamé a Santiago, y Santiago fue rapidísimo, Santiago, ven que me llaman, y no sé lo que me están diciendo, ni nada, y Santiago, me cogió para allá, para de mami, y se lo puse, y él le dijo, mira, te vas a ir a mi gran, no, está bien, tranquilo, gracias por, el tipo le dijo, gracias por, por tu, sí, colaborarme, sí, exactamente, y ahí comenzó, para el tipo le hablaba, y Santiago me dijo, oye, qué felicidades, que tú estás en el rote de grande liga, yo nunca esperaba eso, a mí me protegieron, de clase a media, oye, de clase a media, yo ni lo creía, muy sé, que estaba protegido, de la liga, ni lo creía, ¿qué pasa? ahí después pasó un mes, ahí se dio, ahí se dio el cambio, por Benito Santiago, que me cambiaron, me recuerdo por el receptor, me recuerdo como ahora, ese cambio, yo me acuerdo, que yo estaba en la presa, ahí en, en Saban de Puerto, la presa de Saban de Puerto, cuando me llamaron, yo estaba pescando, me acuerdo yo, que me llamó, el, el gerente de los piratas, y me dijo, mira, eh, gracias por todo, tú eres un buen muchacho, tú sabes que tu negocio, eh, te, te cambiamos para, te cambiamos para, eh, para mañana, para mañana, ¿no? para Casa City, para Casa City, sí, para Casa City, que esto, me llamó el gerente de Casa City, que en ese año, fue, eh, manager de Gran Liga, de Tony Peña, y ahí, no, tranquilo, y después me llamó, mira, yo me recuerdo, yo, esto lo voy a decir, yo creo que yo fui, la segunda gente, que te llamó después de gerente, para decirte que te habían cambiado, me acuerdo yo, como ahora, que yo te llamé, tú estabas para la presa, por ese lado, y si, pues te cambiaron para Casa City, y si, me quedaba ya mi gerente, y tú me dijiste, señor, esto histórico, para que aprendan, sí, eh, ¿cómo tú lo supiste? Me dijiste, yo lo había sabido, porque yo lo vi en un Breaking News, que sale de una vez, me acuerdo como ahora de eso, me acuerdo como ahora yo de eso, y yo dije, wow, fue por un, yo te pregunté, y dije si, pero si él está contento, fue por un queche grande, que te cambiaron, fue por Benito Santiago, o sea, que si tenía garantía, de que en el cambio, tú tenías valor, si, y entonces, vamos a entrar, eh, al llamado grande Liga, mira como, mira para que los novatos vean, todos los trabajos que tú pasaste, por el inglés, la comida, ni te acordabas, y los viajes, en Liga Menores, cuéntame un ching de eso, de la guagua, ¿cómo son? ¿cuántas horas? ¿alguna broma? ¿pasó algo? ¿qué pasó en un viaje de eso? ¿de cuántas horas? ¿cuántos fueron más que tú duraste, en un autobús, viajando de un, de un rostri? Mira, lo más que yo duré, fue 15 horas, es un manito, oye, de Nueva Carolina, a New Jersey, oye, 15 horas, oye, y uno se tiraba, muchas veces, la guagua traía un par de camas, pero muchas veces, los tipos que tenían más, más años jugando esa liga, cogían la guagua, la cama, más tú sabes, yo siempre tenía mi almohada, si no, no ponían a la orilla, en el medio de los asientos, así no podían por turno, eso fue, muchacho, eso mira, te digo que, eso fue lo más, lo más difícil también, en esa guagua. Sí, porque hay gente que cree que, que el glamour de la Grandes Ligas, está abajo, y no saben que para llegar a ese glamour, de viajar en aviones, con el equipo completo, la comunidad, tipo que hoy ganan 300 millones, pasaron por eso, todo, tipo que ganan hoy, Cy Young, 50 millones de Grandes Ligas, pasaron por eso, todo eso, todo eso, el día que, que de Ligas Menores, cuéntame el día que te llamaron a Grandes Ligas, que te dijeron, va para el Big Show, ¿qué tú hacías? ¿Dónde tú estabas? ¿Tú te acuerdas de eso? Mira, yo me acuerdo, era un domingo, yo estaba en AA, yo, yo estaba, el compañero mío era, Wiki Rowan, ¿te acuerdas de Wiki Rowan, el outfield? Outfield. Oye, eh, un domingo, el domingo se fue temprano, eh, vivimos, se terminó el juego, eh, Frank White, que fue, jugador grande, era doble A, eh, mani era doble A, ¿tú te acuerdas de ese jugador, Frank White? ¿Te acuerdas? No me, no me llega ahora mismo, pero seguro si está en mi memoria, porque es que ese tipo, ese, ese tipo fue el caballo, que tenía un segundo a base de Kansas City, Frank White, sí, 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 claro, sí, descansa, que estaban unos piratas todavía, y no me acuerdo, ya estaba en Kansas City cambiado, sí, 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 Oye, después de, se terminó el juego, yo estoy lejos de ahí, me llaman, para la oficina, y me digo yo, wow, no puede ser que me van a bajar para, para clase fuerte, y me acuerdo un venezolano, apellido Prieto, un venezolano, lo llama, Frank White también, a los dos, porque sabe que yo del inglés mío no estaba malo, y comienza a hablar, y él traducirme, me dice, oye, tú no sabes dónde están jugando, el equipo grande, en Checha, digo, yo creo que en Toronto están jugando, sí en Toronto, ok, en Toronto están jugando, sí, tú estás seguro que están en Toronto jugando, el tipo traducirme, y diciéndome a mí, y digo, claro, están en Toronto jugando, ok, y comenzó por ahí, y, y ya, cuando me dio una pregunta, pero yo todavía estoy lejos, de ahí, estoy lejos, porque yo estaba pensando en Grandes Ligas, sinceramente, te lo digo de corazón, yo estaba pensando, en Grandes Ligas, yo creo que estaba pichando mi pelota, y me dice, al rato, congratulation, me dice Prieto, que, que felicidades, yo que felicidades, ¿para qué? Todavía no sé, me dice, prepárate, que mañana va para Toronto, digo que mañana va para Toronto, oye, comenzamos, mira, 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 era así que yo estaba, mira, que sí, me dijo, chavo, me dice, chavo, que sí, que te subieron para Grandes Ligas, no, no lo creo, sí, miro, me abrazó, sí, felicidad, no lo creo, salí de ahí, digo, yo no lo creo, cuando yo salí de ahí, Prieto, muchacho, a los muchachos, oye, su bien, cuando el señor Alejo, su bien Alejo, felicidades, que esto, y todavía yo no lo creo, me dice, todavía yo no lo creo, y, y después de ahí, contento, de una vez llamé a mami, eso fue, mami, me subieron a papi, estaba esa gente que nadie lo creía, que nadie lo creía. y fue una gran noticia, en Bonau, para que tú te lo sepas, yo recuerdo como ahora, yo hacía mi programita por allá, todavía gozando a mí, mi televisión, y doña Liva, ¿qué dijo cuando tú llamaste? ¿Qué dijo doña Liva? ¿Tú te acuerdas la palabra? mami estaba, ya tú sabes, mami estaba hasta llorando, llorando de la alegría, y tú sabes que hasta yo, cuando yo la llamé, que ella se puso a llorar, hasta yo me puse a llorar, y también, tú sabes, porque una emoción, porque es lo que te digo, que yo no estaba, morcé, en ese momento, tú no esperabas la llamada, nada de eso, porque por ejemplo, si yo hubiera sido, dije un propietazo, de organización, ya uno, y ya en AA, yo más o menos había estado, ya pensando, me puede subir, pero yo estaba lejos, y ahí me, me dio esa vaina, ya una alegría del diámetro, esa vaina, tomaste un avión para Toronto, ese día entonces, ¿verdad que sí? ¿Quién te recibió? Wiki Roman, me acuerdo, oye, Wiki, Wiki Roman, me acuerdo, me dio un traje, porque Wiki Roman, había jugado a Grande Liga, me dio un traje, como decía, oye, me fui en sacado, para Toronto, allá llego, ¿y cómo te quedaba el traje? ¿Cómo te quedaba? Grandísimo, grande, me quedaba grande, oye, todos los trajes me quedaban grandes, me llevo todos los trajes, y ahí, llegué a Canadá, me están esperando en el aeropuerto, un tren de Grande Liga, que me fue a buscar, cuando llego al hotel, ahí me está esperando en el lobby, Tony Peña y Luis Iberio, oye, y me dice, oye, me dice Tony Peña, está preparado, yo claro, yo asustado, asustado, está preparado, prepárate que tú hoy vas a pichar, prepárate que yo quiero ver, que lo que tú tienes, oye, te digo, yo no comí ese día, no me pasaba la comida, cuando yo, llegó la hora, de irme para el estadio, lo primero fue llegar al estadio, y salí para afuera, para ver el estadio, para ver un estadio de Grande Liga, oye, cuando yo bajé esa vaina, que vi el estadio, llegó la hora, llegó la hora cero, se escuchan ahí señores, vuelve, 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 llegó la hora, cuando yo llegué, que vi el estadio, digo yo, increíble, yo desde, desde la privada, de Radio Toro, aquí en el estadio de Grande Liga, espérate, espérate ahí, tu casa alguna vez, tuvo piso de tierra, verdad que sí, no, nunca tuvo, tú nunca viviste en casa de tierra, no, porque pensar en ejemplo, de una tierra, a Toronto, o de un piso, normal, como uno, como uno digiere eso, que piensa la mente, en el Roger Center, la casa de la privada, el Radio Toro, el campo, y estar ahí, que le pasa a un, a un muchacho como tú, por la mente, en esos momentos, no muchachos, a mí me pasó de todo, yo pensé, wow, de la privada, de Radio Toro, aquí, no, y todo ese edificio, todo ese edificio, que se ve así, adentro del play, te digo, que yo alguna vez, me hacía así, mira, creía que estaba, estaba en sueño, fue una cosa, mira, que, eso va a ser un recuerdo, un recuerdo muy bonito, Mosé, para mí. Y cuando, cuando debutaste, cómo fue la llamada, qué te hacían en el bullpen, cómo, cómo, cómo fue eso, cuéntanos. Oye, comenzó el juego, estábamos en Ambioribullo, ¿te acuerdas de Ambioribullo? Sí, que tuve el problema, sí, yo sé. Estábamos ahí, ya Ambioribullo, estaba en grande liga, ya, pasaban los inis, vino, me acuerdo que estábamos perdiendo, por tres carreras, en el, yo tiré el último inis, el octavo, sí, el octavo, ya el último inis pidiendo, oye, cuando ese teléfono sonó, que el tipo dijo, Núñez, va para adentro, wow, Dios mío, Mosé, tú sabes, que en Toronto, la vallana de bullpen, está en el, en el ralp, ¿qué pasa? está así, pero, la vallana de los fanáticos, sigue así, que tú lo ves calentando, a los fanáticos, la primera bola, que yo tiré, de los nevios, tuve más de un fanático, por su tal, tu papá, no, no, sí, la bola se me fue, Mosé, y el tipo me dijo, el pichicón de bullpen, me dijo, tranquilo, 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 suave, que todo es bien, piensa que está desdobleada, y calenté, y estaba dejando el pasito, para ir cogiendo, para ir cogiendo, después que yo tiré para la bola, y ahí yo, pues, ya voy a calentar, mi brazo bien para entrar, y ya había endosado, ya, para estar un agua, para yo entrar, y todavía no me sentía, que estaba caliente, ahí comenzaban, se envasaban, ahí adelanté, y calenté bien, y ahí, cuando se terminó el ina, entré para allá, cuando iba corriendo, las piedras me hacían así, mira, mira, ¿qué se pierde en ese momento? ¿qué llega? ¿cuáles son las emociones? ¿qué tú te recuerdas de ese momento así? Bueno, yo lo que me acordaba, yo lo que pensaba era, guau, Dios mío, quiero hacer un buen trabajo, quiero tirar detrás, eso es lo que yo me pensaba, no quiero botar la bola, tú sabes, tirar detrás, yo lo que pensaba, tirar detrás, tirar detrás, porque los nervios son traicioneros, los nervios, José, ¿qué pasa? te lo voy a decir sincero esto, sincero, cuando yo entré, calenté, calenté bien el pasito, para no botar la bola, ahí, cuando, llegó el segundista base, no me acuerdo el nombre de él, o sea, no me acuerdo el nombre de José, que me tocó tirarle, vámonos, contra Toronto fue, sí, a ese, no me acuerdo el nombre, oye, que yo hice así, mira, que yo fui, y tiré la primera bola detrás, sinceramente, ahí se me fue todo, yo dije, ya, esto es mío, ahí te sentiste en la privada, como que tú estabas pichando la privada, ahí me sentí bien, ahí me sentí bien, yo ponché, me acuerdo, yo creo que fue que yo ponché dos, yo saqué el aro rápido, ponché dos, y yo creo que fue un rol, y que me dieron, salí el inicio de una vez, y después de ahí, te digo, que cuando me subí, yo duré más de dos meses, sin bajarme, porque yo tiré casi 15, yo tiré casi 15 de ahí, ni sin hacerme carrera, yo no sé si tú te acuerdas, yo me acuerdo, que eso fue, uno dice, uno dice, usted dice, no, que acá habría derrota una gente, pasó otra gente, porque ahí se bajaron para derrota, otra gente, para, yo duré casi, yo duré más de dos meses y pico, sin bajarme, para estos jóvenes que nos están viendo, veo mucha gente viéndonos, muchos jóvenes, ¿qué es lo más difícil de mantenerse en Grandes Ligas, haciendo algo y concentrado? Porque hay un mundo de fantasía, de dinero, el glamour, Grandes Ligas es el glamour, del béisbol, de cualquier deporte también, es uno de los glamours, ¿cuál es la clave que ustedes tuvieron, que tú tuviste, para mantenerte enfocado, y mantener esa humildad que tú siempre tienes, esa sencillez? Mira, Moisés, lo primero, cuando yo llegué a Grandes Ligas, que ya estaba, ya estaba en Grandes Ligas establecido, a mí me ayudó mucho, porque acuérdate, que yo además tiraba recta y cambio, yo siempre, tú sabes que en Grandes Ligas, el video, para tuve eso, yo siempre llegaba, al play, y yo, me ayudó mucho, para mí eso me ayudó mucho, yo siempre chequeaba, por ejemplo, si yo le tiraba a Washington, hoy, de qué manera yo le tiré, a ese bateador, qué primer picheo, yo le tiré, cuando yo me enfrenté, oye, eso yo lo calculaba, todo, que si fue el primer picheo, que si yo le repetí, después que le tiré, ese cambio, se lo repetí de nuevo, todo eso, el tipo me lo buscaba, me lo buscaba en video, en un cuarto de video, y eso me ayudó muchísimo, me ayudó, yo variaba mucho, yo variaba mucho, tú sabes, yo le tiraba, de una forma a un equipo, cuando me enfrentaba de nuevo, le tiraba de otra forma, y eso me ayudó, porque yo, yo me mantuvo, casi ocho años en Grandes Ligas, fui el reticampio, ok, yo sé que, cuando a mí me cambian para los malis, no, sí, 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 cuando te cambian para los malis, tú sabes, se apresó un ching ahí, cuando me cambié para los malis, ahí fue que yo me, me estabilicé bien en Grandes Ligas, tú sabes, y de ahí, eso fue lo que me ayudó mucho, y me concentré mucho, también, tú sabes, porque, yo dije, bueno, yo de aquí, de aquí, yo no quiero que me bajen, tú me entiendes, a coger guagua, a coger, a pasar trabajo para doblear, para que la sea, no es lo mismo, ¿verdad que no? tú sabes, yo me puse, fue para los míos de aquí, y te digo, yo nunca bajé para Liga Menor, yo, yo nunca bajé después, de 2007 para allá, yo nunca bajé Liga Menor, nunca, y me sube manejar bien, tú sabes, porque, el manejo, la humildad, como ese, mira, lo primordial, tú sabes que yo no soy mucho de la calle, yo siempre, el, el moldear en la pelota, es la educación que tú tengas, que te manejes bien, tú sabes, estos muchachos, lo que me están viendo ahí, eso es bueno, yo siempre llegaba a mi play temprano, lo que me decían, lo que me decían, yo lo hacía, trataba de hacer un poquito más, más, trabajar fuerte, tú sabes, eso te ayuda mucho, mucho a tu, durar mucho en pelota, ¿entiendes? ¿sí? 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 Continúa, continuúa, que ahí no vamos, estamos bien, estamos bien en el aire, continúa. Ok, tú sabes, son cosas que los muchachos, como te dije ahorita, el tiempo, el tiempo ha cambiado, el tiempo mío para acá, ha cambiado mucho, porque estos muchachos, ya por ejemplo, porque llegan a la gran deliga, creen ya que, que ya va a jugar, grande liga siempre, se van a mantener grande liga siempre, y eso no es así, tú tienes que, que buscar la forma, tú, tú sabes, de buscar la forma, o un veterano que tú tengas por ahí, mira, cómo yo puedo hacer para mantenerme en grande liga, tú sabes, porque difunto José Lima, y Julián Tavares, yo esos tipos, mira, los quiero como mi papá, Julián Tavares, usted ha preguntado a Julián Tavares, que siempre, como que, desde los piratas, verdad, verdad que sí, yo, eso me enseñó a mí, Julián Tavares, más eso, Julián Tavares, cuando estaban los piratas, él nos recogía a todos los rookies, a todos los rookies, ellos nos recogían, y nos llevaba, a comer, pizza, cualquier cosa, restaurantes, y el tipo le cayó conmigo, yo le caí bien, me llevaba, al apartamento de, yo conocía a Pujol, desde el día menor, yo conocía a Pujol, a través de Julián, de Julián, sí, y, y, y una vez me dijo, me acuerdo como ahora mismo, en la casa de, eso fue un entrenamiento, me dijo, Sid, tú vas a ser grande liga, mira que te lo digo hoy, nunca se me olvidaba, tú vas a ser grande liga, lo único que yo te pido, tú vas como yo soy, yo quiero que tú, eso lo hagas, cuando tú llegas a grande liga, lo mismo que yo estoy haciendo con usted, yo quiero que tú lo hagas, y de ahí, o sea, fue que yo fui, fui cogiendo, cogiendo, digo, el perrito, este tipo de marcha, buena gente, él me ayudó mucho por ahí, porque yo me fui, por el camino, tú sabes que todo, todo, lo bloqueé dinero, yo veía que tipo tenía dinero, y un tipo sencillo, y yo aprendí más eso de Julio Tavares, José Lima te quería muchísimo también, siempre hablaba de ti, y el difunto José Lima, decía muchas cosas lindas de ti, oye, el difunto José Lima, cuando me subía a grande liga, fue él que me llevó para su casa, sin pagar un peso, sí, estaba en casa de Sirio José Lima, y ya había ganado todo, sí, y era un tremendo tipo, oye, te digo, cuando Lima murió, oye, yo duré dos semanas, que no podía, no podía cerrar los ojos, que lo presenté igualito, tanta vivencia con Lima, tanta locura, cantando, que a ti te gusta mucho la música también, él es loco con la música también, Lima, lo entrevisté a ver a ver si hablaba de ti, Maravilla, también Octavio, usted, cada vez que hablaba, tú tienes muchos peloteros, Sidí, que son los que te digo, Sidí, cuál es la magia, que todos esos peloteros, que Hanley, que Bonifacio, todos esos peloteros, que yo te he invitado muchísimo por ti, cuál es la palabra, Sidí, yo no sé, que yo, no sé si era porque yo me veía, que yo no era, nada, tú sabes que yo era muy, yo llegaba, a el play en grande liga, y me iba para el loco mío, y me ponía a escuchar música, tranquilito, tú sabes, no sé si ellos me ven, de esa forma, como yo era la, como era la forma mía, tú sabes que yo me cogí, me cogí cariño, por eso tipo, son los que conmigo, mira cuando usted, estaba hablando yo la semana pasada con hotel, con Bonifacio, siempre hablo, con Harley, tenía muchísimo que no hablaba, y me tiró, como va a ser para la semana, todos esos tipos son bien conmigo, no sé, le cae bien, y lo llevamos todo bien, sí, porque siempre que ellos hablan, a veces uno se hace un paloteo, eso es Sidí, de Bonifacio, es mío, Sidí, te va a ser, por cierto, quiero dedicar este programa, a la esposa de Chiqui Mejía, primero le dice, que está de cumpleaños, y no me dijo nada, pero, muchas bendiciones para Nero, que Dios me la bendiga, ella sabe que la quiero, de aquí a Júpiter, 500 veces, y a Chiqui, un abrazo, Chiqui Mejía no me ha tirado, pero yo sé que está ahí, yo sé que está ahí, me la felicita Nero, me la felicita Nero, ella te está viendo seguro, en pantalla gigante, mira ahí, ella te está viendo seguro por ahí, Chiqui siempre está aquí conmigo, felicidades, felicidades Nero, que cumple mucho más, muchos años más, y este programa de Chiqui, Chiqui es que sabe, quien es que va, Chiqui me dice, a fulano este lunes, ese es que va, ese es que sabe, claro, tú escuchaste alguna vez, alguien decir, tú no vas a ser grande liga, tú no vas a ser pelotero, en el camino, en la privada, o alguien, te llegó alguna vez, a tu oído, alguien que no creía en ti, mira, mira Moisés, sinceramente, no creo que no, 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 yo creo que no, que ahora mismo, no tengo en la mente, nunca, nunca, nunca me dijeron, que yo me acudí ahora mismo, creo que no, pues yo creo que todo el mundo, sabía que tú ibas a ser un caballo, no un caballo, pero todo el mundo sabía, que tú ibas a ser grande liga, porque tú viniste de la pobreza, de abajo, y como tú me entregabas, yo creo, y tú fuiste el mismo, siempre, en el sentido, arriba y abajo, el CD siempre, el CD, mira, el CD es un tipo, señor, le voy a decir a la gente, que me está viendo, que le gusta la bachata, le gusta el mene, tú oye a Tony Santos, todavía así, ¿te gusta a Tony Santos, oye? no, oye, ese es el hombre, esa es la bachata mía, de Tigre, y eso, que ya, y Romeo, espérate, 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 tú te gustas Romeo también, la bachata mía, no, escúchame, Moisés, esos son otros bailes, de bachata, no, para mí CD, que tú estás cambiando, el CD que yo conocía, tú me decías antes, yo voy a ser mejor, no, no, que este, no, que el Magimbe, no, que la fiesta, que, entonces, me doy cuenta ahora, ahora está lo que con Romeo, entonces, ¿qué fue? ¿ya no te gusta a Tony Santos, CD? No, Moisés, oye lo que pasa, Moisés, tú sabes que la bachata de Romeo, son bachatas como tú sabes, añuñajito y cosas así, y vayas, son más, más lentas que la de Tony Santos, ¿entiendes? son, para mí es que son, son bachatas, pero son como muy diferentes, ¿entiendes? Te estás, mira, te estás juntando con gente más joven que tú, parece, porque cuando uno empieza a sentarse como gente más joven, déjame ver, por cierto, con el ingeniero Vladimir Abbas seguro, te junto tú, y con Vladimir Abbas te junto tú, y con, no, no, ese mi pana, y Pavel, y con, y con, y con, y Pavelistín, y Pavelistín, y Pavelistín, y Pavelistín, son mi pana eso, eh, sí, pero, y, y con el suegro, y con el suegro, tú no te juntas con el suegro de Bladie, eh, dime, con Wilson, con Wilson, Wilson, ¿dónde está Wilson durmiendo a esta hora? No, CD, no, porque tú, no, no, Wilson, mi papá, Wilson, mi papá, Wilson, un abrazo, donde quiera que esté, mira, eh, antes de otra pregunta, ponme ahí, algunos saludos, porque la gente quiere que los salude, ahora, atención, Jan Mix, espérate, espérate, y ahí me mandan, mira, aquí me están mandando fotos tuyas, de que el CD es Ministro del Deporte, eh, ah, dice Iván Junior, que te tiene escuchando a Roche, aquí con el Crazy, si, para allá tú no puedes bajar, porque, ¿cómo tú vas a escuchar de que eso ahora, de que? Pero ven acá, pero, oye, Iván Junior, lo que pasa, lo que pasa es que estos muchachos, Moisés, lo que pasa es que estos muchachos, de ahora, esa vaina, te digo, yo odio esa vaina, esa vaina, yo, esa vaina, yo lo que escucho en mi bachate, esa vaina no me gusta, Iván Junior no lo está poniendo ahí, porque sabe que no me gusta. No me cuida, no saben de sentimiento, nada, eh, sigue poniéndome, no, sigue poniéndome ahí, señores, parece que, ¿sabes que no tienes el servicio de un chín a veces, por eso? José Mejía, José Oriol Mejía, saludos, hermano, eh, Pablo Iztin, mira Pablo Iztin, Pablo Iztin, Pablo Iztin Avalo, tienen despierto, eh, a esta hora, la esposa todavía, él y Dizla dice, la humildad y las buenas amistades que tenía con todos nosotros, siempre divertido, el CD, ¿tú te acuerdas de él y Dizla? eh, jugaba contigo, pero, a él, sí, la 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 la, le damos un apodo de nosotros, nos quemamos, Edwin Ortiz, y pregúntale cuál es la mejor edad para poner un niño a jugar béisbol, empezar, dice Edwin Ortiz, de Dubai Auto Group, mi hermano Edwin Ortiz, eh, Yoeli Ramos, Yoeli Ramos, ah, Orlando Hookson, Yoeli Ramos, de Toronto, Yoeli jugó con mucha pelota, viste, eh, señores, Ese mismo, oye, que dice, Johnson, ese mismo, que el primer bateador que yo me enfrenté, que dice Yoeli, Sí, el primero fue ese, un abrazo para Yoeli, allá en la privada, un abrazo, dice el Puri, mi hermano, desde Queens, qué edad tiene el CD ahora, CD tiene que tener 38 años, ¿Ve que sí? Sí, yo estamos ahí, yo conozco a él más antes, mira Chiqui Canela, mi pana, mi pana Chiqui, un abrazo, Chiqui Canela, yo te digo a ti, aquí están, en todos los lados, muerto, se te quiere, muerto, se te quiere, sigue poniéndome gente, que voy a entrar en la parte final de la entrevista, Luz Jiménez, activa, aquí hay mucha gente, eh, el boli, el boli, ese sí, ese sí, el boli, el boli, Robert El Galán Sosa, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, ese es Robert, que también jugó mucho, ese es Robert, Moisés, sí, sí, claro, conmigo, ¿cómo fue que dice? Yo lo puse en el banco, es mi pana, Robert, ah, sí, sí, no, Robert es mi hermano, también, el cholito, yo le digo, dice por ahí, José Rodríguez, buenas noches, buenas noches, Moisés, apre, Tino Muñoz, saludo para mis dos amigos, saludo hermano, Alejandro Avalo, lo más humilde, de los peloteros de Buenos Aires, si no fuera serio, eso no hay que decirlo, gracias, gracias, Moisés, desde aquí, Nueva York, por ahí también te van a saludar, mira, te saluda, ¿dónde está él? ¿en Panamá? En Panamá, y Jorge Rodríguez, desde Florida, Pembroke Pines, un abrazo, claro, Santiago Ramírez, Santiago Ramírez, mira, mi amigo Robert Acosta, también, dice que, Robert Acosta, que, mi hermano, lo vio, Yevri, Yevri, la murallita de Miami, también, ¿dónde está Yevri? Pero ven acá, la muralla, un abrazo para Yevri, en Miami, que no llama a nadie, que no llama a nadie, fíjate si di cómo estamos, Panamá, en Miami, en Bonao, en Los Quemados, en Puerto Rico, el Torito también está por ahí, el Torito está por ahí también, Moisés, está chispeando por ahí, ¿tú crees? José Luis Acevedo, el Torito también se lo vi ahora, el líder, José Luis, tú dices el Toro Molina, o el Torito tuyo, ¿cuál de los dos? Toro Molina, el Toro, no, el Torito, el Torito mío, ah, pues yo no lo he visto, el Torito, el Torito, Jerry Díaz, le puso Giovanni, el hermano, oye, ¿cuánto tiempo? Sí, yo, yo, señores, yo conecto a todo el mundo, a Ana, mi hermana, te mando saludos, mira, ahí se conectó Ana, mira Ana, tú tienes mucho saludos, Ana, tengo mucho, yo la veo, Ana es rubia ya, sí, tengo mucho, por aquí, tengo muchísimos saludos, señores, como yo, yo no voy a acabar esta noche, Siri, yo veo, ya estamos terminando esta entrevista, pero la gente está conectado, y no quiere irse, yo veo ahí, que yo me sorprendí, que me está mandando un afiche tuyo, de que el CD es director, provincial de deporte, tú siempre es el tipo que ha ayudado a la comunidad, que siempre ha ayudado a los deportistas, debo decir que no, claro, no, no es este jodía, a ti Dios mío, ya ahora que yo me doy cuenta, tanto que yo molestaba el CD, CD mira, que haya que, que los bomberos, no, no, que CD que una enfermo, pero eso Dios te lo va a pagar grandemente, CD, y, si a ti te ponen el director provincial de deporte, porque tú estás en la tómbola, yo tengo que hacer esta pregunta, me están insistiendo con esta pregunta, ¿qué sería lo primero que tú harías? Vamos a poner que tú eres director de deporte. Mira, Moisés, lo primero que yo haría es unificar los, los, los sectores y las autoridades y los deportistas para buscar las soluciones a lo que hace falta, por ejemplo, como el estadio de béisbol y arreglo de cancha y etcétera. Oye, oye, espérate, 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 esa fue buena, unificar diputados, senadores, síndicos, sí, y los sectores comunitarios para luchar por el estadio de béisbol, arreglo de cancha y otras cosas. Oigan, oigan esto. Claro, claro, tú sabes, eso, eso, si, si se diera eso, sabes, esa es la idea mía, tú sabes, unificar los, los sectores y las autoridades, tú sabes, los deportistas, para buscar una solución, tú sabes, de lo que hace falta del estadio, de béisbol y arreglo de cancha y cosas así. Te voy a meter un gancho, porque entonces yo, yo, yo te hice esta pregunta, que no están, que no, mire, yo lo que tengo aquí, cosas grandes, ligas y así, y, y yo entonces, como la gente está molestándome mucho, mandándome fotos de eso, todo el mundo, a mí me mandó uno, de que yo apoyo el CD, para mí, mira, va el ingeniero, todos los muchachos, claro, tú ahora eres el director, ¿qué planes en mente tendrías tú? Mira, eh, el plan que yo te veo es, creo que, que es, de deporte, en Bonao, no solo es, por ejemplo, creo que, que deporte, en Bonao, no solo es el sobol, creo, creo que, el, el béisbol, infantil, voleibol, voleibol femenino, bolseo infantil, fútbol, atletismo, y otros merecen más, atención que los adultos, eh, que los deportes adultos, ¿entiendes? Párate ahí, eso es una cosa, atención, atención, los adultos, juegan sobol, tienen la manera, de pagar un juego, de ir al play, para el Bonao, el femenino, hay que apoyar, el monajo, esa niña, el cidín, pero el bolseo, claro, claro, me está, espérate, me está, me está gustando, espérate, espérate, y entonces, claro, tú sabes, y los activos, los deportistas, por ejemplo, los deportistas, nadie lo toma en cuenta, nadie toma en cuenta, a un deportista, que son los que hacen el deporte, ¿qué tú harías por los deportistas? Mira, los deportistas, eh, compromete, tú sabes, a la autoridad, para apoyar con becas, por ejemplo, a los mejores atletas de la provincia, para que estudien en las universidades de beca, para inglés, ¿entiendes? Puede ser que, eh, por ejemplo, la autoridad, apoyar con becas, tú sabes, a los mejores atletas, de la provincia, para que estudien, tú me dices, para que estudien, y consiga la beca, para inglés, tú sabes, cosas así, te lo voy, te lo voy, te lo voy a arreglar, te lo voy a arreglar, tú me dices, pero sí, el bolivor, la mejor atleta de bolivor de Bonao, es pobre, hay que buscar una beca, en la universidad de esa muchacha, ahora, exactamente, exactamente, los niños, si hay becas para, para inglés, 10 becas para un niño de ligas, exactamente, que tú seas un motor, señores, claro, que tengo que terminar ya, me está gustando esta vaina, claro, pero, un plan inmediato, que necesite Bonao en el deporte, ¿qué tú has creído, qué tú crees, plan inmediato? Bueno, para mí, hacer, hacer un levantamiento, de todas las instalaciones, de todas las instalaciones, de trabajo, y tratar de, de poner, personal, dispuesto a servir, no, no a servirse, ay, espérate, 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 ¿me entendiste? hacer un levantamiento, mira, hacer un levantamiento, de todas las instalaciones personales, tú sabes, de trabajo, y tratar de poner, de poner personal dispuesto, a servir, tú sabes, no, a servirse, ¿entiendes? Espérate, yo quiero que la gente me diga, ¿qué piensa de esta respuesta del CD? ¿Qué ha dicho, de llegar a ser director provincial, después de un tipo que no tiene que buscar un peso ahí, porque tiene lo de él, tiene su casa, tiene su vehículo, tiene su dinero en banco, y no tiene que buscar un trabajo ahí, que a mí, oye, Morse, eh, yo quiero, tú sabes, porque la gente me está pidiendo, ¿entiendes? Ay, Dios mío, Dios mío, yo quiero complacer a la gente, porque la gente quiere, que yo sea director del deporte, tú sabes, yo quiero, a mí no me interesa, a mí no me interesa dinero, tú sabes, porque gracias a Dios, yo tengo para comer, tú me entiendes, yo tengo para comer, gracias a Dios, tú sabes, yo no, no me puedo quejar, yo para comer, tengo, tú sabes, yo es para, para ayudar, como te estaba, como te ha dicho eso, la pregunta que tú me has dicho, ¿entiendes? Ay, Dios mío, Dios mío, ponme un par de gente, a ver qué ha dicho esta respuesta del CD, de lo que el CD ha dicho, finalmente, sobre esto, de lo de, de, señores, eh, de lo que ha dicho el CD, de poner gente para servir, no para servirse, dice, dice Bolívar, excelente visión para el deporte de nuestra provincia, sigue buscándome, Jan Mix, lo que dice la gente, sigue buscándome para, hay que, hay que, hay que terminar en grande, dice el ingeniero Víctor Madera, es un hombre de deporte, y tiene todo el deseo de Bonao, avanza en el deporte, sería la mejor decisión, dice Chiqui Canela, no me lo quité tan rápido, ponme la otra del ingeniero, claro, dice Puri, eh, Bonao Cruz, que el mantenimiento de las tradiciones deportivas, como tú dices, es muy importante, sigue buscándome, dice Pavel Abad, licenciado, excelente propuesta, esa idea, deben tomar en cuenta el CD, para el director mundial del deporte, dice Yoeli, estamos todos en un CD, sigue poniendo, Ezequiel López, el ciclismo, yo, Ezequiel López, masajista, mi hermano, Ezequiel López, el ciclismo, es un deporte, que está en la palestra, y más aquí en Bonao, buscar formas de representar, de que respeten el ciclismo, claro, claro, y eso es la opción, eso se busca, tú sabes, después se busca, una idea de, cómo hacer, cómo hacer, para eso, Gilberto Acosta, muy buena propuesta, voy por ahí al ingeniero, Vladimir Abad, excelente propuesta, ingeniero, dice el ingeniero Vladimir, Abad, dice José Luis Acevedo, José Luis Acevedo, que va a ser mi compañero del programa, próximamente, eso es una bomba, porque ni va, ni va, ni va a Pablitín, ni va a nadie, ese que va conmigo, el CD, ha dicho que no ir a buscar un peso, porque no lo necesita, excelente, dice mi líder, José Luis Acevedo, Salvador Javier, mi sobrino de los quemados, estoy muy de acuerdo, ahora mismo, el mejor candidato, a ese puesto, yo quiero cerrar esto, pero la gente no deja de escribir, yo quiero cerrar esto, y mire cómo estamos, gente de Miami, me está escribiendo, gente de Atlanta, Alejandro Abad, es de Georgia, me está escribiendo ahora mismo, gente de Nueva York, de Queens, gente de New Jersey, de aquí, me está escribiendo, me está escribiendo gente de Chicago, aquí, Chicago, Illinois, pero vamos acá, estamos cubriendo el mundo, estamos en Arroyo Toro, estamos en Los Quemados, estamos en Juma, estamos en Bejucal, estamos en Bonao, estamos en todos lados, estamos como Dios, como Dios y el Espíritu Santo, en todos lados, Yamix, tú te encontras el CD, que no me pones, por lo menos, tres opiniones más, tú me dices, para cancelarte ahora mismo, que, para cancelarte ahora mismo, señora, recuerden que mi gorra, de David Rodríguez, y mi poloche, próximamente, vamos a estar regalando, un par de gorras, a los fanáticos, a los amigos, pero después, ahora no, después, porque este es de Pavel, tú sabes, de Pavel Abba, está grabando ya Pavel, un día de estos, para que este de Pavel Abba, CD, quiero ver, dice Pavel, que si tiene la esperanza, el deporte de la provincia, mira Pavel, está ahí conectado, CD, finalmente, me dice Rafael Fabián, la mejor propuesta, que él te apoya, si el Chucky te apoya, el Chucky es un hombre, claro, un hombre tuyo, un hombre tuyo, el Chucky, oíste, un tipo que ha dado todo, por el deporte, no solamente, por los quemados, sino, en la provincia, dice Joel, y que lo más importante, es que él sabe, lo que necesita, el sector deportivo, claro, yo cuando el pueblo diga, yo no tengo que hablar, yo sigo aquí, CD, muchas gracias, por conversar conmigo, en esta hora y 18 minutos, la obra de Dios, la obra con razón para Dios, mira, va muchísimo más tarde, porque, pasan cosas, yo lo quiso así, yo lo quiso así, ¿qué hace la gente en cuarentena? ver radio y televisión, y estar con nosotros, CD, ¿cómo está la familia, los niños, Iván Junior, qué esperanzas tú tienes? ¿tú has puesto tu fe en Iván Junior, para que sea un pelotador que te diga? la esperanza, por ahora mismo es Iván Junior, vamos a ver si, si me, si me busca los, los pasos, tú sabes, los pasos que su papá buscó, en la pelota, y yo, yo siempre, le hablo a él, tú sabes, para que se vaya por el camino, por el camino que debe irse, y él mismo sabe, porque tú sabes que él, Iván Junior ya, me veía, iba a los players de Grandes Ligas, tú sabes, a verme, y él sabe, que en Grandes Ligas es bueno tal, eso quiere decir, eso quiere decir, que con trabajo se puede, pero tiene que, que fajarse, y dejarse de estar, tú sabes, como estos muchachos de ahora, como te dije ahorita, que, que no es lo mismo de la juventud mía, ¿te entiendes? yo he hablado mucho con él, tú sabes, él tiene, él es muy inteligente, y yo quiero que eso, todo lo que yo le he dicho es, como inteligente, que se le quede aquí, inteligente, muy sencillo, porque tú lo criaste arriba de todo, sin embargo, es un niño, para mí es un niño siempre, que llegue a Grandes Ligas, como el hijo de Santiago, pues está grandísimo, yo lo vi crecer, creo que aquí hay un muchachito, y él tiene todas las funciones, y doña Liva, ¿cómo se encuentra? ¿Está todo bien? ¿La familia? ¿Lo demás? Sí, mami está bien, mami está bien, ahí tú sabes que mami casi, no sale con esta, con este coronavirus, tú sabes que, cuídame mucho, doña Liva, de este, de, de esta pandemia, Ana te manda un saludo, Ana, yo le digo, Ana, mañana, yo le digo, que tú le mandes un saludo, si no, bueno, y Joel no está viendo esto, Joel tiene que estar conectado ahí, no he visto un comentario, de Joel ahí, no sé, digo, doña Liva, a Chachita, saludemos a Chachita también, Chachita está acostada, en la otra habitación ahí, pero tiene que estar durmiendo, mañana, 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 José Luis, todas tus respuestas, redundan en pro de la clase deportiva, en sentido general, y la unificación de todo, para desarrollar aún más, la disciplina deportiva, en esta provincia, Dios te bendiga, y te dice, mi líder, y próximo, compañero mío de espacio, José Luis, gracias, que muchas gracias, si dije, me llevo de la gente, son las 11 y 26 de la noche, a esta hora, y si mañana la gente la ve en YouTube pasado, la puede ver de día, esto no importa, Jan Mech, esto es para que la gente la quiera ver, Emma, la voy a repetir mañana en mediodía, para quien no la vio hoy, la vea en mediodía en Facebook, míralo ahí, mira Joel, Joel está activo, Joel, el muerto, en Facebook, y los amigos, si han ido algunos, porque no tienen la liga, o siguen lo mismo, es un tipo siempre de los mismos amigos, si yo siempre, oye lo que pasa Moise, yo siempre sigo, sigo haciendo el mismo, tú sabes que yo, el que me, el que se quiere virar, el que se vire, pero yo siempre sigo el mismo, tú sabes como es, no es como antes, cuando yo estaba en pelota, yo te digo, te lo digo claro, tú sabes que yo soy claro como el agua, ya no es como antes, que el teléfono mío sonaba, sonaba, ya el teléfono mío no suena, pero, esas son las cosas, que tú estás madurando, y descubriendo, y de las que tú aprendes de eso, mira Moise, después que yo, dejé la pelota, pues me a decir, seis años atrás, el último año mío en Gran Liga fue en 2014, fui en 2015, pero fue en, en entrenamiento con Contesa, pero el último año mío fue en 2014, después de ahí para acá, yo tengo un mueblecito aquí, no está aquí, porque ya yo me voy a mudar para casa mía, esta semana ya, por ejemplo, estoy vacío aquí en el apartamento, porque ya me voy a mudar para casa, ese mueblecito mío, todo lo que yo he pensado, digo, wow, como son las cosas, la vida, antes yo llegaba de Gran Liga, a las seis de la mañana, me esperaban a la puerta, a esperarme, y ahora, pero son cosas, que yo estoy claro, yo estoy claro, que yo sabía que eso iba a venir, porque tú sabes que la pelota no es para siempre, le llega su momento a uno, hay otro que dura más años en Gran Liga, la carrera le dura más, pero son cosas así, tú sabes que yo, yo a eso mismo, como te digo, yo no le paro esa vaina, porque yo siempre he dicho, que yo nací solo, tú me entiendes, y estuviste en Gran Liga, tus ocho años casi, empujando tú, tu talento, claro, no fue nadie, fui yo, fui yo, que fui a bajarme allí, en una lomita, entiendes, no fue nadie, pero la cosa es así, la vida es así, Dios te va a seguir bendiciendo, grandemente a ti y a tu familia, Dios te va a seguir ayudando, yo sé tu obra, yo sé tu carisma, yo sé tu humildad, yo sé tu, tu entrega, yo conozco de ti, te pueden entrevistar mis periodistas, te pueden entrevistar mil cronistas, te pueden entrevistar mil presentadores, como este que está aquí, hay pocos que conocen tu trayectoria, desde la Liga Marte Fría, con Miguel, solo a Miguel, donde quiera que esté, claro, un abrazo a Miguel, claro, porque esto hay que meterse de ahí, para uno conocer cuando llegan, es muy bueno, yo le digo eso a los muchachitos subiendo, quien a ustedes no le da importancia, cuando están en Ligas Menores, o no le da importancia, cuando ustedes son rookies, tampoco hay que dar tanta importancia, cuando ustedes son ganas de Liga, mira Moisés, por eso yo siempre le digo a Iván Junio, digo Iván Junio, tú ves como son las cosas, eso para que tú veas, lo guarde aquí, lo guarde aquí, le digo yo, tú te acuerdas antes, cómo era la gente conmigo, sí, y ahora, nada, y le digo, que vea el ejemplo mío, para que vea como es esto, como son las gente, de eso para que como son las gente, por eso es por eso, mira Moisés, yo soy un tipo, yo soy un tipo que yo soy raro, mucha gente vive con el túnel como raro, por eso que yo siempre vivo, alejado de todo, y a mí esa forma nadie me la va a cambiar, porque esa es la forma mía, a mí en mi forma nadie me la va a cambiar, por eso que yo siempre vivo en mi finca, que gracias a Dios, me dio mi finquita, que eso es lo que yo siempre, cuando estaba pequeño, siempre decía, porque siempre a mí me gustan mis animales, crean mis gallinas, todas mis cosas, ¿qué tenemos ya de comer allá? ¿por qué? ¿no hemos hablado de comida? ¿qué tenemos en la finquita de comida? allá hay, ahí tenemos, tenemos variedad, bueno, yo voy pronto, cuando pase la pandemia, yo voy pronto, sí, sí, mira Moisés, unos pescaditos, frescos, unos pescaditos, una guineíta, o gallina criolla, bueno, sabes que de ese pozo comió mucho, de ese pozo de los pecados, escúchame, sí, y si quieres, unos platanitos, una yuquita, y nos fuimos por ahí, bueno, vamos a terminar esto señores, CD, muchas gracias, Dios te bendiga siempre, yo creo que te quiero con el alma, que tú eres clase aparte, clase aparte, de esto, de pelotero, tú eres clase aparte, CD, buenas noches, Dios te bendiga, Dios bendiga a toda tu familia, señores, Jan Mix, en los controles, buenas noches, buenas tardes, buenos días, Dios le bendiga.